y muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en one piece pirate warrior 3 y continuamos en donde lo habíamos dejado el episodio 3 el hombre de los 100 millones y aquí miembro de la tripulación llevaremos en esta ocasión para la déjeme ver para la misión aunque haya recomendado nivel 18 ya tenemos ya podemos seleccionar incluso a robin para para que para que nos ayuden la en las misiones pero yo creo que en esta ocasión va a jugar con un amigo de la para haber jugado con todos los de las dos mes iguales del principio ya que hayamos jugado con los demás incluso creo que para el siguiente muy igual a falta unos cuantos arco así que mientras tanto juguemos con a mí y subamos un nivel a nivel 18 que podemos ganar salida 17 podemos y vamos a ver qué tal nos va con una mija a ver qué tan buen personaje es en el capítulo anterior cuando jugamos con un chopper fue muy divertido sobre todo con la habilidad hecho porque tenía de bloquear y lo del daño 8 pero hace mucho daño con esa garra que tenía incluso los jefes pero bueno es también un poquito complicado cuando es pequeño como que dar golpes con el toca a usar si o si el su transformación para hacer daño y y y y y y y y ¡Suscríbete! Nico Robin, antes Doña Domingo No recuerdo que se llamara Doña Domingo, pero bueno No recuerdo que se llamara Doña Domingo, pero bueno No recuerdo que se llamara Doña Domingo, pero bueno No recuerdo que se llamara Doña Domingo, pero bueno No recuerdo que se llamara Doña Domingo No recuerdo que se llamara Doña Domingo, pero bueno No recuerdo que se llamara Doña Domingo, pero bueno ¿Qué es lo que se llamara? ¿Qué es lo que se llamara? ¿Qué es lo que se llamara? よし 覚悟できてんだな お前 待って まだこの街で何も聞き出してないのよ ねえ 私たちそら島へ行きたいの 何か知ってることはない? ¿Qué? ¿Qué? El sueño de la humanidad no está terminado. ¿Verdad? No hay que decirle. No hay que ver el sueño. ¡Gracias! Luffy, vamos a ir. Capítulo 2, Episodio 3, El Hombre de los 100 Millones 黄金鏡を見たと嘘をついて処刑された主人公 モンブラン・ノーランドの子孫だった 先祖の汚名を注ぐため黄金鏡を探していたクリケットは 空島を目指すルフィたちを夢を追う同志と認めて協力を約束する 空島へ行く唯一の手段はノックアップストリームに乗ること そのためには長い航海で傷ついたゴーイングメリー号の修繕が必要だった クリケットにメリー号を任せルフィたちは航海の準備に出かける そこにルフィたちと入れ違いに現れたのはモックタウンにいた海賊ベラミーだった ベラミーはクリケットから金塊を奪い去る その金塊はクリケットが長年の苦労の末にようやく見つけた 黄金鏡の実在を示す唯一の証だった クリケットの元に戻ったルフィたちはベラミーの非常な行いに激怒 ソラジマへ出港する前にキンカイを取り戻すことを決意するのだった いいね の 本当は ロフィにも ロビおいする システィレムで Dev Tal. その後に 大脇灰指名で激学。 带隊の呼吸の ビューの 流行機, disaster A ver, nos toca con Dami, a ver, vemos qué tal es. ¿Qué? A ver. y y y y y y y y bien bien y y que creo que la habilidad de nami aquí puede hacer caer el rayo de ay ok entiendo oh interesante osea con nami golpeas a los usuarios y todos quedan con una nube encima y luego al usar el botón hace que le caigan los rayos encima ok entonces hay que tratar de como impregnarlos de de esa energía listo entonces es como marcarlos y y luego les cae del cielo damos el super de ella ok bueno veo que no tiene tanta montantaria de ataque bien botequín persigue al mensajero y avanza bien allá va robin velo velo tomen jajaja y y derrota al enemigo usando el poder para impresionar a piratas de bellamy ah ahh ah 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 Hombreen, eso Que veo que el El rayo de Nami como que Les cae a Listo Hace daño del área donde caen ¿No hay tiempo? ¿Puedes decirle a tu lugar? ¿Puedes decirle a tu lugar? ¿Puedes decirle a tus amigos? ¿Puedes describirte eso? ¿Puedes decirle a tu sitio hol andras? ¿Puedes decirle a tu lugar? ¿Puedes decirle a tu lugar conanda y el oil... ¿Qué quiere decirle un poco de ch professiona? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es antes del arco de Skype, ¿no era? Pues de vela a mí eso. ¡Suscríbete! 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 Ok, cinemática Nami tiene que como que tratar de golpearlos a todos Para marcarlos con las nubes, por decirlo así Y luego, cuando le hay una buena cantidad Agrupada, ¡boom! Mandas el rayo ¿Verdad? Hahahaha ¡Suscríbete al canal! 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 eso mentira eso bien oi oi Eso Tiempo de rayos Allá está Robin dándole a todos con sus manos Debe ser interesante jugar con Robin en el siguiente capítulo No me dejaron vencer a ese, ya lo teníamos un pelín Paché No me dejaron Solo me dejaron No me dejaron Stop Posso ¿Verdad? No me dejaron ¿Verdad? Ya me alejaron vencerlo. Uy, ok, ahora el intruso misterioso ha abierto las puertas para avanzar. Veo que ahora... Burgia se ha empezado a avanzar hacia la mansión del grillo. Y aquí como... Ahora que bueno... Ahora por acá... Listo, así no lo encontramos antes de que llegue a la... Tome... Tres que son ahí... Listo. No fue tan complicado. Ya cuando le aprendes el toco de Nami con... Encadenar combos y luego el rayo. Y ahora... Ahora se me parece que no puedes activar la barra... Y suena como para que no se desperdice todo. O será que sería una manera? Ah, no creo que sí. Tres que no te llamo. Perdido. Que no te llamo. Oh, no te llamo. Tres quebrándome pero te llamo. En la noche. Fistas como una llave. Unos más lláve. Te llamo lo que es lo que hace. Si. Tres quebrándome. Entonces eso es un selfish y le traje de tu. Lo que se llamo a pasar enТapia. Tommy. Cuando lo que sea... que no te llamo a pasar por eso. ¡¿Te enseñaste a ti?! ¡Es un hielo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Pirato de Bellamy, el ser avanzado será pirato de sombrero de paja. Bueno. ¡Uy oro! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! vamos a ignorar esos por ahora vamos a ir por los otros piratas Uy, estos compañeros que ve la que está listo ya tenemos a ok, falta Luffy para atender a todos con el máximo nivel el poder de de Robin si no me equivoco en una entrevista una vez Oda le preguntaron que qué fruta le gustaría comer qué fruta del diablo le gustaría comer y no recuerdo bien las que mencionó pero entre ellas mencionó que la de Robin para poder tener varias manos y así poder dibujar más rápido One Piece listo Vamos por acá Hola Belami Y activamos Kizuna, y son tres, ¿no? Sí, eran los tres Y los movimientos de los personajes cambian cuando se activa la habilidad de Kizuna Literal, el ataque de Anami se vuelve como Eso Da eso, da eso Y Luffy también, y Robin Y sobrevivió Pasó Ujo Uy Ujo 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 ¿Pasó? Ay, no, Luffy, lo quitaste Yo lo tenía de un pelito Muerto A esto Le caí, le cayó el rayo ¿Pasó? 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 De un golpe Berami no dure mucho, la verdad Cómo fue Tongo con Trinidad Duro más en el video Creo que en el propio anime ¡Pues yo! ¡Suscríbete, Beramí! ¡Quieres ser que eres una gran lucha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya es realmente�적! ¡Beramí está deteo! le colocaron le colocaron cresta de gallina de pollo almeri le colocaron vieja Ya, 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 ya. A la isla del cielo Esta historia continuará Y bueno amigos Uy conseguimos rango ese Me fue muy bien Perfecto y creo que también soy un bote nivel Con Nami En mi impresión sea nivel 19 Celente, entonces Tuvimos más monedas Y Ok, ahora Nami es de nivel 2 Robin sigue siendo nivel 1 Y bueno amigos Quiero agradecerles A todos los que se quedaron viendo este video hasta el final Este capítulo estuvo algo más cortico Pero aún así muy entretenido Fue interesante jugar con Nami La verdad no Me pareció interesante Cada mugiwara Tiene su manera diferente de combatir Depende de con quien más te guste jugar Con quien te sientas más cómodo de jugar Supongo que es como te querrás pasar el juego Pero bueno me encantó mucho Espero verlos en el siguiente capítulo Muy pronto Like y comentarios abajo si lo desean Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!